Estamos a unos días de la película más esperada del año, misma que, por sus avances, promete muchísimo. Spider-Man es uno de los superhéroes más importantes del universo de Marvel, y no existe persona en el mundo que no quiera a Peter, o al menos eso se cree. Su vida ha tenido un sinfín de giros en los cómics, y en pantalla grande, la mayoría de sus tramas y villanos son muy bien recibidos. No obstante, existen un par de detalles sobre el trepamuros que mucha gente ignora, un par de what if, y misterios que, de revelarse, cambiarían un poco tu percepción sobre el amigable vecino. Y es por eso que, hoy, te presentamos el Iceberg, de Spider-Man. Este Iceberg pertenece al usuario de Reddit, Reged S, todos los créditos son para él. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Invincible es un superhéroe que aparece por primera vez en las historietas en agosto de 2002 por parte de la línea de cómics Image Comics. Robert Kirkman, quien es su creador y también co-criador de The Walking Dead, en 2005 y 2006, trabajando en Marvel, ayudó a escribir el número 14 del volumen 3 de Marvel Team-Up, una serie que trata de hacer alianzas entre diferentes personajes de editorial con el arácnido, siendo en esta ocasión un encuentro entre Peter Parker y Mark Grayson, sin duda de los mejores superhéroes adolescentes, o juveniles en todo caso. En cuanto a la colaboración con el vecino de enfrente, DC ha visto a sus personajes enfrentarse al arácnido, como es el claro caso del cómic Spider-Man vs. Superman, la batalla del siglo, del año 1978, entre muchos, por no decir muchísimos otros casos. El traje de Spider-Man Homecoming está basado en trajes de Vangelion. No solo es que guarden cierto parecido en el diseño de los trajes, como también algunas funciones, por ejemplo, el autoajuste en esta versión específica de Spidey, sino que llega a haber cierta conexión en los cómics entre dichos universos ficticios. Jake Wadgett, uno de los creadores de Age of the Spider-Verse, reveló que incluyó a los personajes principales de Neon Genesis Evangelion, Shinji, Asuka, Rey y Kayoru como compañeros de clase de Penny Parker. Para el bien o para el mal, ya se ha visto cómo es que este personaje simplemente no presenta un buen desarrollo, ni un desarrollo que sea independiente. Siempre a pesar de que presente un avance o nuevos arcos, se le regresa al otrellado de la misma historia de siempre. Tampoco se trata de desperdiciarlo, ya que es uno de los superhéroes más emblemáticos de Marvel, y un gran referente, lo cual hace que recaiga gran parte de la esencia clásica en su imagen. Te dejaré el link de un video en la descripción que explica un caso particular de este fenómeno mediante una crítica. La edad de Peter Parker, aunque no es un dato al que se le tome especial importancia en las películas, por ejemplo, se logra ver cierta coherencia entre este indicador cronológico y los eventos en los que nuestro protagonista se involucra. Por otro lado, en los cómics es totalmente enrevesado este tema, y más que nada, es un referente simbológico que es función del equipo creativo de cada historia, ya que nunca se concreta nada y se chocan unos cálculos con otros. Lo único que queda claro es que no pasa de los 30, siendo así otra manera en la que Marvel se refugia para mantener igual al personaje y que no se pierda esta vibra juvenil o apta para el adolescente. No, a pesar de todas las hipótesis, no lo es. Por definición, un mutante es aquel ser biológico que desde su momento de nacimiento, nace con una mutación o alteración genética que lo hace ser algo no convencional o de características no convenientes para el desarrollo en el entorno. Peter Parker entraría en la categoría de mutados, porque así como Bruce Banner adquirió sus poderes y la alteración genética que los desencadenaron mediante un suceso externo a sí mismos, y no cuál haya sido éste. Existen versiones del trepamuros que sí son mutantes, pero su edición clásica obviamente no es el caso. Spider-Man, monstruos en Hollywood. En 2002, el guionista Ron Zimmerman y los dibujantes Al Río y John McCree relatan a través de personajes ficticios denominados los hermanos Roshtain, los actos asquerosos y despreciables que en la vida real realizaba Herbie Weinstein, un mafioso que se aprovechaba de su poder y abusó de algunas actrices como la italiana Asia Argento. Una vez más, los cómics siendo un medio para el soporte social, aunque bueno, en los cómics la justicia siempre llega a tiempo. Fue un evento que sucedió en el cómic número 3 volumen 1 de los Transformers en enero de 1985, ya que Marvel pensaba incluir a los Transformers en la continuidad de la Tierra 616. Spider-Man y los nuevos Vengadores son enviados a la Atveria, un país de Europa del Este, solo para ser secuestrados por los Decepticons, mismos que toman muestras de sangre de Peter como isótopo para recargarse. Después de todo, son auxiliados por otros autobots y destruyen una fuente de radiación detectada, el Psycho Prisma. Y entonces los Decepticons son derrotados de forma violenta. ¿Spider-Man es un Vengador? No es una respuesta simple ni una conclusión a la que es fácil llegar, inclusive me atrevería a decir que dependiendo cuándo y dónde hagamos la pregunta, dependerá lo que habremos de contestar. Ha formado parte del grupo, por ejemplo, en los cómics de The Amazing Spider-Man, o al menos se ha acercado a ellos como para colaborar. En el número 11 de Los Vengadores, cuando estos se topan con Spider-Man y sus dobles se dan la importancia que merecen frente al equipo de superhéroes en las películas del UCM, es complicado, ya que es cercano, pero cumple muchas más misiones en solitario. Es algo que el difunto Stan le admitió algunas veces, porque este personaje era como una versión gruñona de él mismo, y los discursos que daba este particular Jojo están basados en algunos que él dio. Aunque bueno, en cuanto a apariencia física, de vista nos podemos dar cuenta del parecido leve que se guardan. También el nombre de Jonah, está inspirado en el de su esposa Joan. Cameo del Joker en Web of Spider-Man número 50 La serie de telaraña de Spider-Man, por su traducción al español, son cómics que lanzaron el número 50 de su primer volumen en mayo de 1989, y en dicho número, logramos ver a un peculiar personaje, incluso parece ser una referencia completa a The Killing Joke, y hay un oficial bien parecido a Jim Gordon justo a un lado. Existe una extraña película turca de noviembre de 1973 titulada Tres hombres poderosos, por su traducción al español, en la cual cambian las habilidades de nuestros superhéroes y leyendas. Al santo turco se le ve momentáneamente sin máscara. El Capitán América no tiene escudo ni alitas al lado de su máscara, y a Spider se le ve como villano, además de que crea clones de él mismo. El triste easter egg en Spider-Man PlayStation 4. Sucede que cuando este juego estaba siendo programado por medio de Twitter, un usuario pidió a Sonic Gaming que pusiera como easter egg una propuesta de matrimonio para la novia de aquel entonces. Al final, la chica se fue con el hermano de nuestro usuario enamorado, y él mismo pidió que parchearan el juego para quitar este elemento. La saga del clon de Spider-Man es conocida como uno de los mayores desastres de los cómics. Duró varios años y abarcó casi todos los títulos de Spider-Man. A pesar de lo extraña y áspera que fue la saga a veces, introdujo muchos conceptos y personajes muy interesantes. He aquí algunos de los clones de Spidey. Guardián fue uno de los primeros experimentos del chacal con el ADN de Peter y al que menos se le parece. Esta versión de Peter tenía una fuerza increíble que superaba su nivel de potencial normal. Infortunadamente, este personaje no se desarrollaría tanto como otros clones, ya que murió poco después de ser introducido. Spider-Side es definitivamente una de las cosas más raras de la saga. Al igual que Ben Rayleigh y Kane, Spider-Side es un clon de Peter Parker resultante de uno de los experimentos de Chacal. Esta versión del personaje puede alterar su masa corporal, permitiéndole aumentar su tamaño y fuerza. Ultimate Tarántula es un clon creado por el Dr. Octopus. Tiene cuatro brazos adicionales además de la variación del traje simbióntico. Tiene visión nocturna y colmillos venenosos. Ben Rayleigh fue el primer clon presentado de Peter Parker. En sus inicios trató de ser lo más parecido al Spider-Man original, pero últimamente se le ha visto más como un antihéroe. Aún así, es uno de los clones más importantes de Spider-Man. Estos son solo algunos de los muchos clones del Adácnido. Si quieres conocer a los demás, te recomiendo que leas Spider-Man, la saga del clon. Stanley dibujaba poco, aunque es bien sabido que los creadores del trepamuros fueron Stanley y Steve Ditko. Lo cierto es que este último era quien más tiempo se pasaba dibujando y creando sus historias. Claro, el viejito que acostumbraba a hacer cameos en las películas del UCM también trabajaba en el personaje, pero no tanto como Steve, quien por cierto, también creó a Doctor Strange. Tanto fans de Marvel como de DC concuerdan con esta afirmación. Spider-Man y Batman son los héroes más queridos de su respectivo universo, y también tienen algunos de los villanos más icónicos. En el caso de Batman encontramos a Dos Caras, el Espantapájaros, el Acertijo, Bane, Russell Gould, el Pingüino, Harley Quinn y por supuesto no debe faltar, el Joker. En el caso de Spider-Man encontramos a El Lagarto, El Duende Verde, Doctor Octopus, Carnage, El Hombre de Arena, Kingpin, Misterio, Kraven y Venom. ¿Peter Parker tiene trastorno de personalidad? Analizando la personalidad del personaje, algunos expertos han llegado a la conclusión de que Peter Parker sufre de algún trastorno, no fue sino hasta el asesinato de su tío Ben a manos de un ladrón al que Peter dejó escapar cuando se dio cuenta de que tenía que usar sus poderes para hacer el bien. Desde ese momento, Peter Parker empieza a obsesionarse, su sentido de la moralidad y del bien es inquebrantable, tanto que abandona relaciones, oportunidades laborales y se enfrenta a amigos y compañeros superhéroes. Sin duda, Spider-Man ilustra síntomas del trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, que es precisamente eso, una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo y el control, sin espacio para la flexibilidad. En la década de los 70 surgieron varios cómics mexicanos de Spider-Man que no eran parte de Marvel, y esto fue gracias a que, una vez que Estados Unidos mandaba las historietas a otros países, se podían hacer modificaciones al material, esto para adaptarlos al lenguaje de cada país y así los lectores tuvieran una buena experiencia. Y aprovechando esto, México modificó algunas historietas sobre Spider-Man, de ahí que se hicieran 45 números completamente originales situados después del 119 de Estados Unidos, en los que Gwen Stacy seguía viva, e incluso en uno de los números Stacy y Peter Parker se casan, cosa que no sucedió en el cómic original de Marvel. La razón de esto fue porque no creyeron que la muerte de Stacy, entre otras cosas, les gustaría a los fans, así que por supuesto, cambiaron la historia. Por si tienes curiosidad, de forma canónica así existen al menos dos Spideys mexicanos. El primero es Arácnido Jr., de la tierra 15349, quien es el hijo de un luchador mexicano que fue asesinado por un competidor corrupto. Y el segundo es Miguel O'Hara, de la tierra 928, quien es de origen mexicano, mismo que se vio temporalmente en el tráiler de Spider-Man across the Spider-Verse. Spider-Man tiene la peor vida, y a partir de ahí, todo se va a pique. Spider-Man tiene grandes habilidades que bien podría usar para ganarse la vida, y en caso de que no, tiene una mente brillante que le permitiría ser un gran científico. Pero aún con todo esto, no tiene nada, esto gracias a la gran responsabilidad que conlleva su gran poder. Gracias a que Peter es el hombre araña, constantemente termina malherido en sus peleas, pero eso solo es el lado físico. Él no puede tener una vida normal como Peter Parker. Por darle atención a su alter ego, él siempre va a estar cansado o preocupado de lo que pasa a su alrededor. Y aún en caso de que tenga un día libre para ser Peter, lo más probable es que algún villano provoque un caos en la ciudad, hecho que lo obligaría a tomar su traje. Ahora en cuanto a su vida amorosa, es muy difícil ser la novia de Spider-Man, ya que es un gran matrimonio, y por si fuera poco, el breve tiempo que le dedica, su vida está en riesgo, por aquellos villanos que sepan sobre su relación, hecho que como ya hemos visto, ha llevado a algunas a su muerte. No importa por donde se le mire, Peter siempre quedará mal con sus amigos, por hacer el trabajo de Spider-Man, o en el peor de los casos, los pondrá en peligro mortal. Aunado a esto, también debe lidiar con los problemas que vienen en la adolescencia o adultez, pues recordemos que nuestro héroe es humilde, así que siempre se verá apretado por el dinero y los gastos de la renta, que a duras penas puede pagar. Sí, él es de los héroes más créditos de todos los tiempos, pero si nos ponemos a ver todo lo que en verdad conlleva ser Spider-Man, nos la pensaríamos dos veces para tener la vida de Peter. Antes de lo visto en la segunda película de El Sorprendente Hombre Araña, esto sucedió en los cómics, pero de una forma un poco distinta. En un enfrentamiento con el Duende Verde, este villano rapta a la novia de Peter, y le deja varias pistas para que sepa que se la llevó. Y en su búsqueda, por casualidad, Peter termina hallándolos en el puente de Brooklyn, en donde se desarrolla una pelea entre estos dos sujetos. Claramente, quien iba ganando era Spidey, así que, para tener ventaja, el Duende Verde usó un as bajo la manga. Tirará a Gwen para distraer a Peter. En lugar de lanzarse por ella, Peter decidió usar su telaraña para que la alcanzara. Pero, como la distancia entre ambos era bastante, el impacto de inercia terminó con la vida de Gwen. Una vez que Stanley se enteró de esto, exigió a quienes escribieron la historia que la trajeran de inmediato, pues pensó que lo habían hecho a sus espaldas. Afortunadamente, convencieron a Stanley de dejar así la historia, pues trayendo de nuevo a Gwen con una posible resurrección, arruinaría el impacto emocional de su muerte. Wolverine pudo aparecer en Spider-Man. Así de cerca estuvo de existir un cameo de Wolverine en la primer película de la trilogía de Sam Raimi, pero esto no sucedió gracias a un dato insignificante, el traje de Wolverine. Según el propio actor que lo interpretó, Hugh Jackman, reveló en una entrevista del 2013 que había planes para un cameo de Wolverine en la primer película de Spider-Man, que podría haber sido tan simple como él caminando casualmente a través de la toma. La producción de la película se estaba llevando en Nueva York, y Jackman estaba ahí, pero al final no sucedió por lo antes mencionado. No pudieron hallar el traje de Wolverine, con Hugh diciendo que estaba atrapado en algo. Dime, ¿te hubiera gustado ver este cameo? En la parte de la descripción te dejaré un link. Mary Jane es el verdadero amor de Spider-Man. Durante más de cuatro décadas, Mary Jane Watson ha sido el gran amor de Peter Parker. En las páginas de las historias del increíble Spider-Man, por eso dicha relación estuvo al centro de la trilogía cinematográfica de Sam Raimi, adaptando una de las más famosas relaciones de Marvel Comics. Pero en las páginas de los cómics, Peter también tuvo a alguien más. Gwen Stacy, un personaje de gran intelecto que compartía la pasión de Peter por la ciencia y que tuvo una relación de amor y odio hacia Spider-Man, ya que el arácnido estuvo involucrado en una batalla que causó la muerte de su padre. Peter sin poder reconocerle la verdad, tras su doble identidad, siempre estuvo marcado por su doble vida y la posibilidad de que la relación de ambos se destruyese. Sin embargo, tras bambalinas, autores como Stanley, Jerry Conway y John Romita consideraban que Mary Jane era mucho más interesante, por lo que en la editorial llegaron a la conclusión de que Gwen debía morir como antes te lo mencioné. No solo los Spider-Man, sino que todo Marvel, DC Comics e incluso Disney usa estas tonalidades verdes, en ocasiones mezcladas con negro o violeta para denotar descontrol y poder, según la teoría del color 1665. Se dan los casos de personajes que siendo héroes, nos transmiten esta sensación de que esconden maldad intrínseca en ellos, como es el caso de Hulk. Black Cat y Lizard en Spider-Man 2. Existe arte conceptual que muestra cómo hubiera sido el lagarto en la versión de Sam Raimi, que por problemas diversos, pospuso su planeada aparición hasta la que iba a ser la cuarta entrega, misma que nunca salió. Aunque sí estuvo presente el Dr. Connors, que es el humano que se transforma en la bestia, en la segunda y tercera entrega de Maguire, interpretado por Dylan Baker. El caso de Black Cat es más complicado, ya que igual se planeaba su aparición en la cuarta entrega, pero no se tenía claro si, en cambio, interpretaría a un nuevo personaje, llamado Voltarus. Esto se refuerza cuando recordamos que el mismo Stanley mencionó que a Spider-Man lo veía solo como un acompañante de un superhéroe adulto. Pero sí, en muchas ocasiones así ha sido y se ha sabido desenvolver de manera independiente. Como en el UCM, que empezó guiado por Tony y ahora no le queda más que esperar el papel que desarrollará en su próximo estreno, sin camino a casa. Spider-Man Power Pack fue un cómic de 1984. Es una historia bastante extraña y tiene el objetivo de prevenir el abuso infantil. Al principio muestra a un pequeño llamado Tony, que está siendo abusado por su madrastra. Spider-Man llega a salvarlo y el niño le cuenta su situación al héroe. Ya en confianza, Spider-Man le cuenta que él también vivió una situación de este estilo. Cuenta entonces que cuando era estudiante, un amigo apodado Skip abusó de su confianza y quiso hacer cosas indebidas y de carácter sugerente cuando estaban solos en casa. A pesar que en el cómic hay un final feliz, es una de las cosas que Marvel quizá quiere que olvidemos. En realidad, todos preferimos olvidarlo, aunque nunca debemos pasar por alto estos actos y debemos tomar conciencia sobre ello. Sin exagerar tanto, se le llama incluso patética a la habilidad que posee. Se menosprecian sus habilidades injustificadamente e independientemente de su desarrollo como personaje. Desde que se creó, no se le tenía esperanzas por la aracnofobia que pudiese desenseñar a las personas, por tener problemas personales y ser al mismo tiempo un adolescente o joven inmaduro. En cuanto a lo que respecta a su fuerza, posee al menos un aguante medio de 15 toneladas. Posee una potencia de saltos fuera de este mundo. Sus villanos sí son potenciales amenazas universales. Tal vez algunas versiones de Spidey no tengan el respeto que se merezcan, pero ese es un tema completamente distinto. Spider-Man y Obama. Spidey conoce al presidente, sirve como el número 583 de The Amazing Spider-Man, fue escrita por Seth Wells y con el arte de Tottenham y Frank Darmatta, se publicó en enero de 2009, a diferencia de las ventas regulares, que son de 70 mil por número, esta tuvo 350 mil, llegando a las 5 ediciones. En esta historia básicamente vemos a Camaleon, tratando de hacerse pasar por el presidente electo. Los lanzarredes orgánicos, aunque llamaron mucho la atención y fueron una idea bastante original, no estaban planeados. Lo vemos en uno de los primeros teasers que fueron publicados y en distintos artes conceptuales. El triste final de la última cacería de Craven y a la vez emblemática. La última cacería de Craven tuvo lugar en Web of Spider-Man número 31 y 32, en The Amazing Spider-Man número 293 y 294 y Peter Parker de Espectacular Spider-Man número 131 y 132 del año 1987. Es considerada como una de las mejores historias de Spider-Man de todos los tiempos, el personaje de Craven se retiró de las historietas hasta el año 2009. Originalmente, esta historia fue planeada por John Mark para ser contada con los personajes de DC, Batman y el Joker, pero en ese tiempo se realizaba ya The Killing Joke y fue rechazada. Fue reescrita para usarse ahora con Batman y Hugo Strange, aunque tampoco llegó a nada. Finalmente, Marvel aceptaría la idea con un personaje que es también icónico. El cómic básicamente nos deja ver el lado más humano de los personajes antagónicos y opuestos. Detrás de todo traje no basta con la apariencia para poner el orden, ya que al fin y al cabo, todos son seres mortales y débiles con miedo de morir, jugando por relevos un juego de cazador y cazado, aunque al final, cuando al cazador ya no le queda presa, no existe motivo para perpetuar su débil existencia. Con la intención de reiniciar Spider-Man en los 90s después de un desorden en cuanto a series, no tuvo más que 12 números debido a considerables cambios de la versión original que ya estaban prácticamente como tallados en piedra. Este fue un mal paso que posteriormente conduciría al buen Ultimate Spider-Man. La muerte de Spider-Man siendo crucificado. X-Men en busca del templo perdido de 1985 mostraría a un Spider-Man más enfocado y que se tomaría las cosas más en serio. Y entre esta vibra más oscura y su vida de tono en cierto sentido, veríamos a una amarga y dolorosa imagen de Spider-Man colgado en unas cadenas a manera de crucifixión en el número 191 de los X-Men. Viñetas más tarde, si lo vemos auténticamente crucificado, aunque logra liberarse, el villano golpea su cabeza contra el piso, acabándolo así cruelmente, gracias a una hemorragia cerebral. Peter Parker viene de la Tierra 8311, y al igual que el Peter que todos conocemos, él fue picado por una araña radioactiva, o al menos es el origen mejor aceptado, ya que posee muchos que difieren, producto de las múltiples reescripciones del mismo Tom de Falco, su creador original en 1983 para la subdivisión de cómics infantiles de Marvel Star. En este universo no hay humanos, y es por eso que tenemos a personajes como Capitán Américat o Hulk Bunny. Incluso hay un Venom extraño en esta realidad. La icónica frase de responsabilidad no fue dicha por el tío Ben. Desde la Biblia, en Lucas 12.48 se expresa con las siguientes palabras, quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Winston Churchill ya había popularizado este proverbio como, donde hay gran poder, hay una gran responsabilidad. Finalmente, la icónica frase ahora se le conoce como, el principio de Peter Parker. Durante la Secret Wars, absorbió los poderes de Beyonder, y se hizo un dios. Los eventos de Secret Wars, tuvieron lugar de mayo de 1984 a abril de 1985, con 12 números que relataban, como el Beyonder, que es uno de los seres más poderosos del multiverso, secuestraba a un gran número de héroes y villanos, y lo enfrenta en Battleworld, un planeta artificial. En el número 3 de esta miniserie, el Beyonder y el Doctor Doom, pelearían por el control de los poderes, pero al final, estos poderes se unirían al Trepamuros y a Wolverine, siendo en ese momento, los seres más poderosos. Por un segundo, modificó la realidad, para devolver al tío Ben a la vida, ser amigo de JJ Jameson y derrotar a todos sus enemigos, y hasta Galactus sin el mayor esfuerzo, aunque al poco tiempo, todo regresó a la normalidad. Existen diferentes tierras en el universo de Spider-Man. Algunas varían solo un poco, pero otras son realmente un desastre. Tal es el caso de Peter de la Tierra 9591. Aquí, Peter estaba trabajando en un experimento de la universidad, el cual involucraba la irradiación de una araña. Sin embargo, esta última mordió a Peter, dando por arruinado el experimento. Parker volvió al Bugle, donde explicó su pequeña desventura a los presentes. La pesadilla iniciaría el momento de salir del edificio. El muchacho sufrió una erupción en la piel que acabó con su cuero cabelludo. Fragmentó su piel, eliminó sus pupilas, posiblemente dejándolo ciego, y deformó su carne en la zona de la boca. Peter fue atendido por un médico, quienes descubrieron que la mordedura de araña radioactiva había dado origen a un peligroso virus mutante, similar al cáncer. De alguna forma, Parker acabó como un vagabundo infeccioso, usando nada más que una manta para cubrirse. Spider-Man Tierra 2149. Un gran apetito conlleva una gran voracidad. Si te gustó el capítulo 5 de la serie de What If, probablemente también te guste este punto. La Tierra 2149 de Spidey es la realidad en que un virus zombie afecta al mundo, convirtiendo en muertos vivientes a gran parte de la población, entre ellos a nuestro querido Spider-Man, quien, una vez que su conciencia cedió ante sus deseos caníbales, atacó y se comió a su esposa Mary Jane y a la tía May. En la miniserie de Infinity Gauntlet, Thanos apareció y desapareció a la mitad del universo utilizando el poder del guantelete. Pero, mientras el titán luchaba contra un Doombot, Spider-Man aprovechó el momento para apoderarse del guantelete con todas las gemas. Lo único que hizo Peter fue restaurar el universo y quedarse con sus terribles recuerdos de la catástrofe causada por Thanos. Algo muy similar a lo que hizo Iron Man al final de Endgame. David Fincher iba a dirigir la película de Spider-Man. David Fincher es un director de cine estadounidense que ha estado detrás de grandes cintas como Zodíaco, Seven, Los Siete Pecados Capitales, El Juego, La Habitación del Pánico, El Club de la Pelea, etc. En 1999, se le presentó la oportunidad de dirigir la cinta de Spider-Man, pero la película que quería hacer sobre el trepamuros iba a ser muy distinta a lo que nos presentó Sam Raimi. Fincher le propuso a Sonic hacer una película que no narrara el origen del superhéroe y que contara directamente la historia basada en el cómic, La Noche que Murió Gwen Stacy. Obviamente, Sonic rechazó su idea, así que pasaron el proyecto a otro director. Se dice que años después, Fincher fue uno de los candidatos para dirigir el reinicio de la franquicia con Andrew, pero al final se eligió a Mark Webb. El director declaró en una entrevista cómo es que iba a ser su versión de la película de haber convencido a Sony. Mi impresión de lo que podría ser Spider-Man es muy diferente a lo que hizo Sam Raimi o lo que Sam quería ser. Creo que la razón por la que dirigió esa película fue porque quería ser al superhéroe de los cómics de Marvel. Yo nunca estuve interesado en la historia de Genesis. No podría pasar por un joven que es mordido por una araña roja y azul. Era un problema. No es algo que sintiese que pudiera encarar. Quería empezar con Gwen Stacy y el Duende Verde y quería matar a Gwen Stacy. La secuencia de apertura de la película que iba a ser sería de 10 minutos, básicamente un video musical, una ópera, que iba a ser una imagen que te llevase a través de todo el pasado de Peter Parker. Mordido por una araña radioactiva, la muerte del tío Ben, la pérdida de Mary Jane y después la película iba a comenzar con Peter conociendo a Gwen Stacy. Era una cosa muy diferente, no era una historia de adolescentes, era mucho más sobre el chico destinado a ser un friki. Ahora dime, ¿te hubiese gustado ver esta versión del trepamuros? La historia de este Parker no difiere mucho de lo que se ha visto en la pantalla grande. Luego de ser mordido por la araña radioactiva, utilizó sus poderes para ganar dinero en concursos de lucha libre. Pero al darse cuenta de que el ladrón que dejó escapar era el que asesinó a su tío Ben, él tomó la responsabilidad de proteger a la ciudad convirtiéndose en Spider-Man. Posteriormente fue asesinado en una batalla final con el Duende Verde, así que Miles Morales tomó su lugar como el nuevo Spider-Man en la ciudad de Nueva York. Spider-Man contra Thanos En el cómic número 17 de Spider-Man, nos cuentan un enfrentamiento entre Spidey y el titano loco. Luego de morir por una explosión, Spider-Man viaja a una especie de limbo mitológico en el que encuentra símbolos religiosos y antilugios espirituales. Pero lo más extraño es que en este lugar se encuentra con Thanos, quien tiene las gemas del infinito y viene acompañado de la muerte. Thanos comienza a manipular la mente de Peter, diciendo que ser un héroe no significa nada, pues al final no pudo salvar a la niña de la explosión en la que él murió. Parker lo comienza a golpear, pero dichos golpes ni siquiera lo mueven, en cambio Thanos sí que le hace daño y maltrata su alma. Aún con una abismal diferencia de fuerza, Parker sigue levantándose y luchando contra el titán. La muerte se da cuenta que su pelea no es por él o por tratar de regresar a la vida. Peter lucha para poder sacar a la niña de aquel lugar, así que la muerte le da otra oportunidad para que haga las cosas bien, regresándolo hasta el punto en donde perdió su vida. En esta ocasión Peter sobrevive y manda a la niña a un hospital para que pueda ser atendida, demostrando nuevamente por qué todos amamos al amigable vecino. Dato curioso, ¿sabías que el nombre del titán loco en realidad no era Thanos? Bueno, más específicamente, no era el nombre original que su madre había elegido para él. Él iba a llamarse Dion. Indirectamente, un fan fue quien creó a Venom. En 1982, un chico de nombre Randy Shuler participó en un concurso de Marvel y mandó la idea del traje negro de Spider-Man, y su diseño es el que estás viendo en pantalla. El entonces editor de Marvel, Jim Shuler, le agradeció la idea del traje negro, le pagó 220 dólares y lo invitó a escribir la historia del traje. Al final se perdió el contacto y dos años después apareció Spider-Man con su traje negro, casi igual al que diseñó Randy. La única diferencia era el color de la araña en el pecho. Shuler vio a lo largo de los años cómo fue evolucionando Venom, orgulloso de haber cooperado con la creación. Trató de contactar a los editores años más tarde, varias veces, pero nunca respondieron sus llamadas. Shuler cree que lo evitan porque busca dinero y demandas, pero él insiste en que nunca quería eso y que solo ha tratado de buscarlos para agradecerles. Posteriormente, en 1988, la idea de convertir el viejo traje negro de Spider-Man a un enemigo autónomo surgió de la mente de David Micheline y Todd McFarlane. Desde 1986 hicieron cameos del personaje, hasta que hizo su aparición oficial en 1988. Película de Spider-Man hecha por James Cameron. Antes de la magia de Sam Raimi, estuvo a punto de existir una cinta de Spider-Man a principios de los noventas. Este proyecto iba a estar a cargo del director James Cameron, quien dirigió la inolvidable película de Titanic. El guión que escribió Cameron para la película era mucho más apegado al cómic, por lo que veríamos sufrir a Peter por su trabajo y todo lo que conlleva ser un héroe. Al final de cuentas, el proyecto no se llevó a cabo por todos los problemas que hubo entre los estudios Caracol, Century Film, Marvel, Sonic, Fox, etc. Todos ellos peleando por una tajada del proyecto, ya sea por la proyección, por los videos caseros, por la taquilla, por la exclusividad y un largo, etc. El director James Cameron trató de convencer a Fox de comprar los derechos de Spider-Man, pero no lo hicieron, y fue Sonic quien se quedó con todo el universo del arácnido, por lo que el director se dedicó a filmar Titanic. Por un par de años, en redes sociales circulaba una teoría muy interesante, y es que este niño que aparece por unos segundos en la segunda película de Iron Man, en realidad era Peter Parker. Años después, durante una de las ruedas de prensa dadas por la promoción de Spider-Man Homecoming, el actor Tom Holland confirmó esta teoría. Ese pequeño sí era Peter Parker, lo que significa que, desde un inicio, él estuvo en el UCM. What If, en el universo del trepamuros, existen demasiados What If, darte los detalles de todos, y cada uno de ellos haría muy extenso este video, así que solo te mencionaré algunos. Existe un universo en el que Peter se une a los cuatro fantásticos, reemplazando temporalmente a Susan Storm, uno en el que, en vez de lanzar su telaraña para salvar a Gwen, se lanza por ella, y logra salvarle la vida, y al mismo tiempo le cuenta que el hombre araña es Peter Parker. En otro universo, la araña radioactiva no pica a Peter, sino a Flash, al hijo de JJ Jameson, y a Betty Brand, interés romántico temporal de Peter. Uno muy alocado, es la historia inversa, ¿Qué hubiera pasado si un humano radioactivo hubiera mordido a una araña? Lo que desarrolla la historia de Man Spider. ¿Qué hubiera pasado si JJ Jameson hubiera adoptado a Peter Parker, luego de que la tía May y su hijo hayan muerto? ¿Qué hubiera pasado si el simbiote Venom no se separaba a tiempo del cuerpo de Peter? Lo que haría sería forzar un envejecimiento en Peter, hasta el punto de matarlo, buscando a otro huésped como Hull para seguir viviendo. Si quieres saber más ejemplos, en la parte de la descripción te dejaré un enlace a un video de YouTube. Estamos a unos días de la película más esperada del año y del hombre araña en general. Spider-Man No Way Home es un largometraje que promete mucho, por los pequeños spots que hemos visto más lo encontrado en los trailers oficiales. Se cree que esta película abrirá por primera vez en pantalla grande el multiverso de Spider-Man, mejor conocido como Spider-Verse, y aunque no se ha visto nada por parte de otros Spideys además del de Tom Holland, se han salido villanos que, hasta ahora, no pertenecían al UCM, como el Doctor Octopus, el Duende Verde, Electro, el Hombre de Arena y el Lagarto. Villanos cuyo Spider-Man era el de Tobey Maguire o Andrew Garfield. De ahí que se crea que los tres Spider-Man de tres distintas generaciones saldrán juntos en una película, abriendo así el tan esperado multiverso. Claro, estas son solo especulaciones, y en el peor de los casos veremos a tres Tom Holland luchando contra los malos. Otra opción es que, algunos villanos se unirán a Peter para luchar contra aquellos que no quieran regresar a su respectivo universo. Personalmente, creo que sería demasiado ruin conservar a los actores originales que dieron vida a todos estos villanos de Spider-Man en el universo de Sony, pero que dejen de lado a los Spideys del mismo universo, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Sea como fuere, la película promete mucho. Espero que hayas alcanzado boletos para el primer día del estreno. Si no, prepárate para los spoilers. Con lo que hago, tengo que tener... Con lo que hago, tengo que tener... Gracias por ver el video.